Para conocer mejor al delantero que ha llegado a reforzar al ataque de la sociedad deportiva huesca, hacemos una llamada a cubro revertido como le gusta a Juanjo Narváez con el otro lado del charco. Bienvenidos amigos y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis vuestro canal de referencia sobre el Deporte Aragonés y un canal cuyas siglas bien podrían significar Disparando Astros, como esperemos que se dispare nuestro protagonista de hoy, él es Isidro Pita y para ello es un jugador un poco desconocido en España y para conocerlo un poco más, pues bueno, hemos hecho una llamada a cubro revertido, se podría decir a Paraguay, aquí tenemos a Jennifer Villamayor, periodista de Paraguay, para contarnos un poco más sobre él. ¿Qué tal Jennifer? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar charlando hoy contigo para conocer un poco más acerca de lo que es Isidro Pita, futbolista paraguayo, reciente incorporación al Huesca de España. Lo mismo Diego, la verdad que es todo un gusto poder charlar con alguien del otro lado del charco, digamos, y más sobre fútbol que al final es un deporte que a mí me encanta, no sé cuál será tu parecer, si eres muy forofa de fútbol. Sí, también soy muy fanática del fútbol, mi fuerte es el fútbol, en cuanto a deporte se trata. Entonces, perfecto, estamos ahí en el nivel similar, nos gustan los dos el mismo fútbol. Y bueno, para hablar un poco, empezar sobre Isidro Pita, cuéntanos un poco cuál ha sido su trayectoria, su carrera, ahora tiene 22 años y ha tenido una experiencia bastante importante, pese a ser joven, cuéntanos un poco sobre él. Sí, bueno, primeramente para arrancar hablando de Pita, quiero hacer una breve reseña de él. Es un futbolista con muy buena condición física, es alto, es robusto, tiene 1,83m de altura, gana muy bien en los Juegos Aéreos, es un centro delantero muy prometedor, eficaz, con decirte que es una de las promesas del fútbol paraguayo, tiene recién 22 años, está en su momento tope, como se dice. Es un futbolista muy prometedor, si se promete y quiere dar todo de él, es muy eficaz, va a obtener buenos resultados. ¿Y su trayectoria estos últimos años cómo ha sido? Pita se formó en la Academia Cicloncitos, que pertenece al Club Cerro Porteño, entre el 2013 y 2017, donde fue el máximo goleador con sus equipos, también obtuvo unos cuantos campeonatos en él. Luego, de Cerro Porteño, salió al extranjero, fue a Portugal, específicamente en el Club Albarenga, donde estuvo solamente seis meses, y luego de volver de Portugal, retornó a Paraguay, en donde jugó para el Deportivo Santaní, fue con el equipo con el cual debutó en Primera División. En el Deportivo Santaní, jugó 14 partidos y anotó cinco goles, tuvo una muy buena racha con ese equipo. De Santaní pasó al Esportivo Luqueño, y en Luqueño fue donde Pita explotó en su carrera, demostró todas las características y las capacidades que tiene. En el Esportivo Luqueño, jugó 16 partidos, todos de titular, marcó siete goles, y tuvo una muy buena campaña en ese equipo. De ese equipo pasó al Club Olimpia, en donde no tuvo un muy buen momento, y Cidro Pita tuvo muchas bajas con el Decano. No sé si decirte si no encontró su momento con el Olimpia, o si no supo destacarse con el equipo. En Olimpia jugó 25 partidos, en donde solamente anotó cinco goles. Con estas estadísticas ya te das cuenta de que no tuvo una muy buena racha con el franjeado. Pero, a mi parecer, si es que le seguían dando más oportunidades a Pita, él podía haber proyectado mejor la carrera que hubiese querido tener en el Olimpia, y también iba a demostrar mejor sus características, ¿verdad? Porque es un muy buen delantero, es un muy buen centro delantero. Él se mantiene siempre en el área, ataca, espera, pelea. O sea, tiene todas las características de un buen delantero. ¿De ahí ese mote de vikingo, quizás? ¿De luchar tanto? No lo sé, no lo desconozco totalmente. Bueno, el apodo de vikingo es más por su aspecto físico. También se lo conoce como el Macregor Paraguayo. O con esos motes también, ya a punta alto, punta alto. Y comentabas que es un delantero muy de área, ¿también suele salir de ella para asociarse? ¿O es un jugador ya más de área, más finalizador, rematador? Es muy rematador, también es muy finalizador, pero si te das cuenta, si te pones a mirar sus partidos, te das cuenta de que él también sale del área chica. No solamente se queda ahí. También pelea por los balones y trata de buscar la precisión necesaria para poder llegar al área y marcar el gol. ¿Es también veloz? Y es muy bueno también en los juegos aéreos. ¿Es también un jugador veloz o ágil? Es muy veloz, sí, es veloz y también es ágil. ¡Oh! Pues entonces lo tiene todo. Es un delantero muy completo, por lo que apuntas. Sí, es un futbolista muy completo. Por eso te dije al comienzo que es una de las promesas del fútbol paraguayo. Para mí solamente estaría necesitando, digo bien, más oportunidades. Sí, creo que la sociedad deportiva Huesca las tendrá porque de momento no solo hay un delantero en la plantilla y creo que en Pita se han puesto bastantes esperanzas de cara a hacer goles. Al final, que es para lo que se ficha a un delantero y creo que puede estar bien arropado. No obstante... Sí, sí, también es... Sí, sí, perdón. No obstante, se ha marcado la cifra de 20 goles. No sé si te parecen muchos. Es que es verdad que la segunda división es una competición larga, tiene 42 jornadas. Bueno, 40 seguramente para Pita porque ha llegado con la competición en marcha. Pero siguen siendo muchos goles, ¿no? ¿No te parece excesiva ese deseo, digamos, de Isidro? Sí, es muy optimista. Esa parte destaco de él que sea muy optimista y que se ponga metas. Pero de ahí a marcar 20 goles no te digo que es difícil ni tampoco imposible porque como te mencioné varias veces, si Pita se promete algo lo puede cumplir siempre y cuando él también tenga en su equipo alguien que lo ayude, ¿verdad? Porque es de esos futbolistas que necesita de compañeros que le brinden seguridad y también le brinden eficacia en el momento de jugar. Es un futbolista que no va a jugar solo, que él necesita que alguien esté a sus espaldas, que lo apoye, que lo sostenga, como se dice. Es un jugador de equipo al final, ¿no? Por lo que me comentas. Sí, exactamente. Y en el aspecto más personal, la faceta, digamos, de ser un líder o ser un jugador más tímido a la hora de hablar en el campo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto en ese aspecto? Es un futbolista líder, sí. Tiene mucho carácter en el campo de juego. También por momentos tiene las características de ser alguien muy soberbio, pero no en el sentido de... sino en el sentido de que él va por lo que quiere y si no le sale, intenta, intenta, intenta. Eso es algo muy característico de Pita, que no se da por vencido. Sí, pues ese es un carácter que además en el Huesca gusta mucho. Ha habido varios jugadores de Sudamérica en los últimos años que han gustado mucho por eso, por ese carácter de fallo, peleo, sigo intentándolo, no me rindo y eso al final enamora, creo. Ya una grada normal enamora, pero la del Huesca creo que les enamora todavía más ese carácter. Sí, si es que a Pita le dan la oportunidad necesaria, él va a poder destacar muy bien en el equipo. Se espera bastante, tiene esa presión de que se espera bastante y más luego de las declaraciones que tuvo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y bueno, pues con eso terminamos el vídeo de hoy, ya conocemos un poco más lo que es Isidro Pita. Muchas gracias a ti, Jennifer, por tu tiempo, por pasarte por aquí por Deportar Aragonés. No, por favor, muchas gracias a ustedes, cualquier cosa a las órdenes y ojalá Pita pueda encontrar su rumbo y pueda explotar todas las características espectaculares que tiene como futbolista. Pues eso esperemos, esperemos que brinde muchos éxitos a la Huesca y a él personalmente. Y bueno, por supuesto os dejaré por aquí abajo en la cajita de comentarios las redes sociales de Jennifer para que la podáis seguir y estéis al tanto de lo que hace. Y bueno, además de eso ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que darle like, tenéis que suscribiros al canal y tenéis que compartir el vídeo y darle a la campanita. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo.